Yo soy productora, yo, mujer de esta patria, con estas manos produzco alimento, con estas manos hago patria, con estas manos produzco, produzco conciencia. Sal y manteca, solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres, solo porque se alimentan. Yo no hago cola, que en mi casa sí se produce. Mi comunidad no necesita hacer cola porque tenemos de todo. Cuando la leche materna de la madre la perdimos, así arranca el consumismo y comienzan los problemas. Tú empresario, ¿qué produces? Diz que produces. Yo soy productor, ¿tú qué produces? Capitalismo, el problema no es el trigo.